He hecho algunos cambios, gente Le he puesto shaders a la casa Le puse estos shaders tan bonitos Ahora si los vidrios se ven bien Bueno, a ver, hoy tengo pensado En hacer Nuestro huertito de papas Porque aquí tengo un montón de papas Y ir a esa Que hayan por ahí No sé si hacer una especie de granja automática O no, por acá Pero que no sea muy grande, pero Que tampoco sea muy pequeño A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a sacar de esta madera, la voy a hacer con troncos Voy a intentar hacer una Pequeña granja automática Aunque a lo mejor me va a faltar material para hacer las tolvas Y eso, pero Bueno, ahí nos la ingeniamos mientras tanto Voy a ver, son Un, dos, tres, cuatro Hay que morir con cinco aquí Total Para probar, porque es primera vez que voy a hacer una Una granja de estas, wey Vamos a poner una antorcha aquí, al tiro por si acaso Vale, esto va a que quede bonito Vamos a hacer una estructura y todo aquí abajo Vale, ya tenemos más o menos lo que es La estructura de esto, vale Listo Listo, ahí tenemos Nuestra granja Que va a ser semi-automática Pero de momento Lo dejamos así Bueno, he ido a buscar materiales Para terminar esto Y ya tengo hechos los pistones Vale Necesito piedra No sé cuántos repitores tengo que usar Así que me voy a poner todo eso A quemar mientras tanto Mientras voy a ir a buscar más piedra Vale, a ver Esto tengo que ponerlo por aquí afuera Esto acá, esto acá Vamos a hacer una mini prueba A ver ¿Dónde está la palanquilla? No sé si con la palanca esto reacciona Pero vale, sí, funciona Vale, esto tiene que ir ahí Y aquí también, obviamente Al momento me faltan Dos repetidores Que son todos los de este lado Estoy aquí Esta parte ya estaría lista Ahora hay que conectar Espera, me equivoqué Quiero probarlo A ver Quiero ver que funcionen todos Vale Vale, a ver Esto yo lo puedo tirar De aquí abajo Vale A ver Si hago esto Vale Aquí llega sin energía Vale Vale, pero esto es Espérate Mira, menos mal que hice dos Estoy ahí y ya está Vale Entonces, funciona bien Y puedo dejar justamente La palanca aquí Y eso se baja Nada, increíble Ahora hay que adornar esto Bueno Me voy a tapar Mejor dicho Aquí me voy a poner Esto acá con madera Vale Vale, y esto lo tapamos aquí Por más maderita Ahí Ahí Esto acá Esto acá Y a ver Para decorar Vamos a hacer aquí La clásica mía Me gusta hacerle esta esquinita A la estructura Vale, ponemos agua De momento no le voy a dar A la palanca Porque todavía me faltan Aquí las tolvas Con los cofres Y las papas ya están Casi listas Para sacar Entonces esto va Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí A ver, yo ahora necesito Hacer ocho cofres Más Entonces esto iría Así Así Y así Se pueden abrir, ¿cierto? A ver Antes de activar esto Vamos a Poner bonito aquí la zona A ver Aquí va Maderita Maderita Aquí tierra Aquí ponemos Las escaleras En mi cráneo Debería Esto Funcionar A ver Bueno, a ver si el agua Llega hasta acá Porque a lo mejor Esto lo hice muy largo Pero vamos a ver Testimos, testimos Tres Dos Uno Vamos a ponerlo en tercera persona No le ayunto la palanca Increíble Increíble Se está yendo todo el agua Ahí Me cago A ver Mi teoría es que Con esto A lo mejor funciona Vale Esto ya debería ser Definitivo A ver Vale Viene No Pasó lo que me temía Esto lo dejé muy atrás Vale Y ahora A ver Que ahí reducí un poco El este Pero A ver Joder Me olvidé poner la losa A ver ahora No me lo puedo creer Bueno Ahora sí Después de unos minutos Ajustando la tierra Creo que esto ya está listo Adorné todo esto aquí Y esto Lo tengo De momento En caso de que las losas No funcionen Pero Deberían funcionar Deberían detener el agua Para que solamente Se quede aquí encima De la tolva Y no caiga para acá Así que vamos a probar el agua A ver Vale Viene 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 Todo bien Todo bien Todo bien Excelente Y no cae ¿Cierto? ¡Sí! Vale Funciona Tenemos la granja Ya semi-automática Y ahí se cortó la agüita Ahora solo hay que plantar Las pinches papas Vale Ya tenemos todo listo Tampoco es Muy grande la cosa Pero A ver Todo esto para mí solo Está súper bien ya Bueno Ya que esto está listo Pues Nos vamos Para allá Vale La comida Y eso está muy bien Mira Si pierdo los niveles Da lo mismo Porque de momento No los voy a usar Así que Ah Espérate Eso quería hacer Antes de irme La mejora La mejora La mejora La mejora De La mochila Esto era A ver Esto Esto se hacía con 6 de cuero Un cofre Y tanque de mochila Vale A ver Un 2 Un 2 Y tengo para hacer Esto Necesito 2 Vale Necesito 6 de cuero Solo tengo 3 Ahora Ahora si podemos Hacernos Esta cosa Esto era acá No perdón Era al revés Ahí Estos dos acá Y el cofre aquí Aquí tenemos la mejora En blanco Mejora en blanco Y Necesitamos La mesa de crafteo Ya con esto Tendríamos la mejora De crafteo Era al revés Parece Ahí Vale Vale Y ahora esto Para mejorarlo Aquí Aquí Y Aquí Para ver Aquí está Aquí tenemos ya La mesa de crafteo Implementada En la mochila Bueno Vámonos A la Cayampa No sé si esto será Muy difícil No tengo ni Puta idea A ver una cosa Espérate Mejora Que no puedo hacer La mejora de hierro Bueno Si hago así Mira Mejora de hierro Y creo que me queda Un cuero ¿No? Vale Vale Ahora sí Ahora sí Miren Tenemos más espacio Tenemos una línea Extra ahora aquí Ahora sí que me voy a ir Allá donde los piglins Me va a gustar A puro espadazo Porque De flecha Y eso Tengo diez Nomás Así que No sé cómo Vamos a estar Estas son minicas ¿Sí? Te vamos a hacer por aquí Uy Espérate Voy a dejar guardado El spawn aquí Total ¡Ey! ¡Bajo! ¡Iji! ¡Un yunque! Voy a dejar ahí Para llevármelo A ver Me da un poco de miedo Cuidado ¡Hostia! Con permiso Con permiso Con permiso Caballero No moleste La mochila Falta la mochila No sé qué hacer La verdad Que esto está demasiado difícil Parece Voy a darle unos Trae Uy Mira esta Uy Una trampa De hecho Mira eso Eso de ahí Y si está encima De una vaca Güey Con la esta Encantada Si no rompo Se spawn Me voy a ir a la mierda A ver si puedo Llamar la atención De ese que está ahí Ven 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 Ay Me voy a ir a la mierda Ay ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, vale Facilito, facilito No, saca dejo Mierda Migración ¡Ay! Hijo la gran Bueno, pues se me queda Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy No, mi armadura Me la habrá roto Debe estar por ahí Ah, me falta mi balde Güey Vale Ay, mi pichero, mi pichero Aquí está Eh, creo que Vamos a buscar otra cosa, eh Porque no Nada, estaba muy difícil Creo que no es el momento No, definitivamente No es el momento Para venir a pelear aquí A ver, aquí hay otra dungeon No sé si es la misma Que esta Pero si se fijan Son estructuras diferentes No es la misma Estructura, como tal Pero no sé si Será como lo mismo Podríamos ir a ver allá Sí, creo que es como lo mismo, eh De la primera dungeon Que hicimos antes Sí, es lo mismo al final Eh, uy ¿Y este barco? A ver, a ver, a ver Que a lo mejor Tenemos dungeon nueva Hoy tienen esas flechas rojas, eh Que creo que esas son de daño A ver si me puedo hacer una cama Es que no traje Cama de repuesto Y eso que tenía en la casa Esta sola deja ver Dame tu lana Dame tu lana Vamos a ir Voy a poner la cama Abajo Del barco O sea, de aparecer ahí mismo En caso de que muera Ojo, mapa del tesoro Me cae otro cofre Nah Me llevo solo las patatas A ver, el bote Lo voy a dejar Mirando para allá Listo, punto respaldo Voy a empezar a picar de aquí Creo que esta es zona de cofres Aquí no hay nadie No hay nadie Uy, vale, vale, vale Espérate, momento, momento Pilo 3 Me cae otro cofre Uy, uy, uy Vale, mira Una calavera Irrompibilidad 3 No sé si habrá más cosas Aparte de esto Sí, mira Ahí hay un barril Me están mirando, eh Pero no me atacan Hay como una apertura Ahí abajo, eh Espérate, a ver Espérate, espérate Espérate, espérate Es que Espérate que voy a hacer La rata Y me voy a ir por aquí abajo Uy, 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 uy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me hicieron cagar, weón Está muy chetado, weón ¿La jodió? Menos mal que estoy entrando así Porque si no ya estaría muerto Si hubiera entrado normal Uy, uy, uy Espera, espera, espera Mira Mírense Que tienen mucha vida, weón La jodieron Mira, libros Uy, cuarzo ¿Qué tiene el casco? Protección contra el fuego Dos Y respiración dos Y esta Protección contra el fuego Y rompibilidad tres Espérate, Pepe Maldición de ligamento Ligamiento, perdón Ligamiento Eh, supongo que si me No No me puedo quitar la pechera Hasta que me muera Me la voy a poner, a ver No, ven No me la puedo quitar Pero la tengo en mí para siempre Vale, tengo otra duda Habrá más cosas por aquí Eh, se murió Con cuatro flechazos Por eso tengo cinco Así que no Vale, creo que llegamos A la punta del barco No Eh, no Espera, aquí hay cosas Vale, a ver ¿Qué tienen aquí, weón? Vale, comida Más de esto Vale, de hecho Me voy a llevar Algunos barriles, eh Pescado crudo Vale Me voy a llevar todo esto Me llevo la esmeralda El tarro de leche Vale Creo que no ha sido buena idea salir Eh Toma Si me acerco igual Los mato, eh Eh, se matan entre ellos Hay una llama ¿Por qué hay una llama? ¿Puedo hacer que se disparen entre ellos? Eso, bien, 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 bien Vale, 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 vale Eso, vamos, vamos Mátense, mátense Bien, 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 bien Vale Aquí solo habían dos Uy No sé cómo me llegó ese Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿Por qué me está llegando? ¿What? Oye, no entiendo ¿Qué pasa? Vale Madre mía No hay spawner de estos, ¿cierto? Ya es como Directamente aquí el Uy, 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 uy ¿Esto lo abrí? No Aquí arriba no habrá un cofre, ¿cierto? Pero Ahí está el peruano Ja, ja Pues Creo que no tiene nada más Así que A deshacernos de la evidencia Llama Yo que tu corro Ay Increíble Eh, se acaba de caer el peruano Ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!